De rodar, yo le he escrito mil poemas a sus ojos y a su piel A Isaac, que la besan dando tu voz, con borrachos, con ilusos, hasta el alma le entregué A Isaac, que hoy se me da con cualquiera, yo le di mi vida entera, yo le hice nada de otra vez A Isaac, a Isaac, le he enseñado yo a besar, a sentir y a ser mujer Y ya vence a ventajada, quien se lo iba a suponer A Isaac, le he querido yo a rabiar, no a ti, le he querido yo a morir Y tú no puedes figurarte, como la he podido amar A Isaac, que la besan dando tu voz, con borrachos, con ilusos, hasta el alma le entregué A Isaac, que hoy se me da con cualquiera, yo le di mi vida entera, yo le hice nada de otra vez A Isaac, que hoy se me da con cualquiera, yo le di mi vida entera, yo le hice nada de otra vez A Isaac, que hoy se me da con cualquiera, yo le hice nada de otra vez Cuídate, amor mío, cuídate, el tiempo que yo no estaré contigo Duerme bien, amor mío, duerme bien, y piensa que podrás soñar conmigo Y digo, abrázame, amor mío, abrázame, llegó la triste hora de este viaje. Háblame, amor mío, háblame, que quiero que tu voz sea mi equipaje. Háblame, bésame, amor mío, bésame, la lluvia me daquilo, moja tu cara, mi tierna sonrisa en tu mirada. Háblame, amor mío, bésame, amor mío, bésame, la lluvia me daquilo, moja tu cara, mi tierna sonrisa en tu mirada. Amor mío, amor mío, bésame, que lo que decís tú, que yo pueda amarte tanto. Fue una canción, hoy tú vas a saber, mi más grande verdad. Mi herida Eres todo en mi vida Y mis ganas de vivir Y mi razón de mi caridad Desde el fondo me irá el mar Necesito decirte que te quiero Agradezco a la vida Que me ha dado el amor verdadero Desde el fondo de mi alma Necesito decirte que te quiero Que no hay nada ni nadie en el mundo Que pueda que de un mar Que es lo que yo te quiero Ven aquí Que no puede existir Quien pueda amarte tanto Ven aquí Hoy tú vas a saber Mi más grande verdad Que es lo que yo te quiero Ven aquí, que no puede existir, quien pueda amarte tanto Ven aquí, hoy tú vas a saber, mi más grande verdad, que nunca Eres todo, eres todo mi vida, mis ganas de vivir Mi razón y de mi cuantar, desde el fondo de mi alma Necesito decir que te quiero, agradezco a la vida Que me ha dado el amor verdadero, desde el fondo de mi alma Necesito decir que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo Que no hay nadie en el mar No hay nada ni nadie en el mundo